Y no puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada, la busco aquí en la habitación Su ropa en el armario, un conceba, un solor, acompañando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta ruido Sus pasos por la casa siempre ruido, su rostro recorriendo los pasillos La vida se me antoja verla, no me siento capaz de ser feliz si ya no está Si me falta el ruido, las cosas que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción, su ropa en el armario conserva un solor Acompañando mi nostalgia, oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Si me falta el ruido, sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos, la vida se me antoja verla No me siento capaz de ser feliz si ya no está Si me falta ruido Si me falta ruido Si me falta ruido Si me falta ruido